1, 2, 3, venga, podemos una vez, no estamos juntos todavía, venga, arriba, arriba, vamos, yo me invito el intro, alguien conmigo, alguno conmigo, empezamos, empezamos, porque no me quedaba de por aquí, venga, y 1, 2, 3, arriba, vamos, Un cabrito, un cabrito Un cabrito, un cabrito Eso es Venga, otro más, otro más Pero este es mentira, es mentira Venga, abajo, abajo Con la pirina Con la pirina Un directo Venga, dame Mario, quiera el tiburón Venga, prima, hermana, tía, sobrina, hermana, cuñada Venga, una croqueta, una croqueta Con la pirina Con la pirina Venga, venga, caminca, dame, 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 dame Dame, dame Venga, 70, 70 Te he equivocado Venga, dame, venga, dame, 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 venga, y ahora, voy a esto, creo ¡Lave! Venga ya, pinta rula de público ¡Lave! 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 ¡Ay guay! Bueno, es un lado de sus lados eh Y escóndete, escóndete Y vamos Eso es Ahora si la ven Inquierta Bravísimo, bravísimo Alta la alegría, la alegría Vamos a empezar, vamos a empezar Y vamos a empezar Y vamos a empezar Y vamos 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 Y a otro lado Y a otra vez Y a otra vez Y a otra vez Y a otra vez Y ahora sexy sexy Vamos allá Y a otro lado Y a otra vez Y vamos a empezar Y dale Y dale Y a otra vez Y ahora Y a otro lado Tomega una conga Tomega una conga Tomega la conga Tomega la conga Tomega la conga Tomega con la conga Tomega el dedo arriba Ven a la cuerda, salta, salta, salta. Eh, eh, eh. Ven acá su papita. Eh, eh, eh. Y a la cuerda. Ven a palma. Ven a la cuerda de la palma. Y viene, viene. Ahí está, artiburo. Ahí está, artiburo. Se la llevó el tiburón, mentiburo. Ahí está, ahí está, artiburo. Se la llevó el tiburón, mentiburo. no parecía ya, 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 ya braaa